y qué trabajito ha costado poner hoy el móvil buenas tardes bienvenidos bienvenida a susurros del papel mucho tiempo sin grabaron nada sin pasar por aquí hemos estado un poquito lia y yo y bueno ya parece que la cosa va en carril a ellos iba a grabar con la cámara pero tenía las tres baterías cargadas pues han debido descargar solas que la cámara dice que no graba que no vamos no se entiende siquiera así que he puesto las baterías cargas que me da que están descargadas y a ver si funciona o no vengo a traer una compra que hice en temor y os la quiero enseñar bueno pues antes de empezar a utilizarla y tal paso ya a enseñar uno porque sin más preámbulo ah bueno voy a deciros que hay cosas tanto de casa como de hogar si hay algo que ha venido repetido o que os enseño por dos veces es que no no me acuerdo si ya yo creo que no pero bueno empiezo por esto que lo he vuelto a comprar no es que lo enseñe repetido porque la verdad es que a mí me va muy bien para el tema de los pelos pelusa mira por ejemplo el otro día cogí y metí en la lavadora para lavar una almohada que no tenía cremallera para abrirse y la metí entera en la lavadora que pasa que se descosió por una puntilla y no llevaba miraguano lo que llevaba en la migitilla esa no vea cómo se puso la lavadora la cogí toda y tal la limpie bien y tal pero esto también enganchó muchísima pelusa pequeñita de la que se me quedó en la lavadora entonces pues he vuelto a pedirlo y bien entré en el paquetillo valen baratas y dije bueno pues voy a volver a pedirlo esto es cosa de hogar es lo que voy a enseñar ahora ir a pedir esto pedí esto que que viene en papel súper ruidoso que qué es esto esto es un bol como veis aquí lleva que lo voy a abrir lo pedí en verde porque en la cenefa de mi cocina es verde y como había de todas clases esto es un vaso medidor en mililitros y en tazas porque pone cup no sé si eso será taza entonces esto es pues la verdad es que lo iba a ver en el móvil decir los precios los precios lo pondré lo buscará y lo pondré que esto yo no sé si es para aguantarlo yo sé que por ejemplo aquí se echan los macarrones para escurrir el agua o algo y también vale para sacarle el líquido le vais dando con esta pala para sacarle el líquido de lo de lo que de los alimentos mira esto también raya porque esto trae como una especie de rayado y si os fijáis es un canguro os pondré ahí realmente es que la verdad es que esto tiene un montón de de tiempo que llegó pero es que que no he podido hacer vídeo lo siento en el alma pero es que no he tenido ni tiempo sigo enseñando esto os lo enseñé así de esos rayos en un en un vídeo en riven del extra esto es ya lo sabéis trae 50 es para la freidora de aire y lo pedí en este no sé he tirado a la mitad de las cosas al suelo mejor recogerlo para ponerlo en la freidora de aire qué pasa que esto es papel al final esto se llenará de aceite y habrá que tirar lo digo yo entonces lo que he hecho es que he pedido otra esta vez mira he pedido esta que es como de silicona voy a abrir a mí mi sobrina también que tiene una freidora de aire me han dicho que ponen los dos que pone este y dentro de éste meten uno de éste porque dice que si no es que también se pone muy feo entonces yo pedí este a temor y cuando lo utilice pues ya os diré cómo me va porque la verdad es que lo acabo como aquel que dice de recoger o enseño más mira compré que yo no sé no recuerdo si os lo enseñé o no este molde vale en temor también que es para hacer pastillitas de chocolate que se puede hacer con pasta de secado al aire se puede hacer con silicona traen 12 y me parece que bueno que le puedo dar algún uso en temor también mira os lo enseñaré más adelante pero es que no lo tengo aquí todavía me pedí un gorro que venden en temor que se mete en el congelador y va muy bien a la gente que padece de tensión de migraña de dolores de cabeza y va fenomenal lo que pasa que es verdad que dura muy poquito frío pero va muy bien a lo mejor dura lo que tiene que durar porque no es bueno ponértelo tanto no lo sé entonces vi este que estaba muy barato os lo abro y os lo enseño que es esta bolsita veis que se llena de hielo es como si fuese por ejemplo una 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 botella entonces esto se llena de hielo y lo cerráis bien y os lo ponéis pues donde tengáis la inflamación o si os duele la cabeza la cabeza y tal es chiquitita es no es muy grande bueno hay que sacarle el aire antes que yo lo he dejado que se llene de aire y era muy mona lleva un conejito y pone pues no sé lo que pone we're super animals no sé ven y es así porque he comprado este en vez de comprar otro gorro si también me va pues mira porque el gorro hay que esperar a que se enfríe pues evidentemente para colocarlo en la zona inflamada o en la zona que duela y esto una vez que se derrita en los cubitos de hielo que le pongas dentro lo tira y lo puedes volver a llenar y no tienes que esperar si tienes cubito de hielo lo vuelva a llenar y creo que es más rápido lo pone donde quiera entonces esto no se guarda en la nevera simplemente echa los cubitos el otro sí hay que ponerlo en la nevera y espera que hay espera que se llene que se que se congele el líquido que va adentro vale entonces por eso compré este esta vez temas os enseño que compré todos estos de temores esta cajita la compré pues porque bueno la voy a usar seguro y en esta cajita de plástico son tiras veis de de cinta o de celos de doble cara veis y vienen así no tienen apenas volumen traen un montón y dije bueno pues las voy a pedir y pedí un paquetillo porque estaban muy baratas de precio y dije esto lo voy a usar o me voy a voy a ver cómo son y como valían barata digo bueno pues prueba voy a probar además os enseño a ver que pedí yo quería un delantal así que fuera como romántico como de otra como de la época de ana de las tejas persis no yo quería un mandil que fuera así como con volante y vi este lo he ido tres veces lo hay en varios tonos y dije voy a pedírmelo a ver qué tal es uy por aquí es súper suave esto no soy yo para lavarlo y entonces pedí este en rosa veis mira luego enseñaré una foto con el puesto evidentemente lleva la presto de nuevo y tal veis tiene su petito se pone al cuello y por la espalda ya que cubre bastante un poquito corto lo veo yo veis y aquí lleva un dos bolsillos dos bolsillos pero no son independientes van unidos adentro no tienen separadores y me pareció mono dije anda pues me voy a comprar uno y me compré este me parece que es mono un poco pequeño lo veo yo pero bueno a ver cómo me queda y yo os enseño fotos que más a ver que voy a poner esto todo esto es de cocina y cosas de ese bien pedir o enseño a ver esto que éstas no son pegatinas y son de no sé si se van a ir tendría que ser algo una una es que he puesto esto porque como refleja arriba la lámpara pues digo anda esto tendría que ser sobre algo blanco a ver si tengo algo blanco por aquí aquí tengo un sobre blanco pues veis son pegatinas traen bastante de cada no sé si traen tres o cuatro de cada y son muy bonitas traen desde están hechas en acetato desde flores hada a dos veis y son muy monas la verdad es que sí y muy los colores muy muy suavito muy son muy monos a mí me por lo menos me gustaron y traen tres de cada que yo y bueno pues me parecieron que podían dar juego veis que traen también mariposas flores mariposas flores mira esta mariposa por ejemplo qué bonita es con el sueño esto la verdad es que yo no me acuerdo si es de seis o de temas no me acuerdo bien viene una cajita muy mona y la vi bicheando por ahí y dije bueno pues voy a cogerla de cómo es mira por ejemplo esta vez que son muy bonitas y son de acetato y no son ni grandes ni chicas tienen un tamaño bueno vale pues en total si trae tres de cada y la verdad es que no sé voy a meterla aquí porque como es acetato se resbala y además y está porque viene en pinta pero aquí viene en pinta clarilla pues si no recuerdo mal dice que miden 60 milímetros por 60 milímetros no sé lo que no sé lo que porque esto de luego no trae 45 piezas y me parecieron mona y cogí una cajita o enseño más cogí este paquete este paquete que de de pegatina son kawaii traen los hitos traen mensajes pues la verdad que bueno no se son a poner por ejemplo en una agenda o algo así traen bastante y así es que no vaya a ver mucho pero es que como la abra se me van ahí todas porque vienen pegada en un acetato y el acetato pues resbala a ver si si puedo os la enseño bueno aparte que el pegamento buenísimo el de esta gente mira es como a ver antes yo he comprado esto creo que era en el teddy no en el otro en el tiger pero o en el líder pero hace mucho tiempo ya incluso también por aliexpress veis a ver si lo puedo levantar no sé si es que está pegada mira ahí está veis pues traen de todo un poco son un poco kawaii eso sí yo me creí que iban a ser no vamos a porque son monas y a la gente que le gustan los kawaii pues seguramente le encantará pero bueno yo que soy más me gusta más tradicional no me gustan mucho los kawaii mira pedí también ésta yo no sé que como son tarjetas mira porque no sé lo que es y una no sé parece para un señal a páginas o algo así no viene ninguna repetida son unas imágenes muy bonitas traen muy poquitas una dos tres cuatro cinco por diez mira son muy bonitas veis 12 son muy bonitas pero no son pegatinas tampoco vale en teoría esto se debería de doblar por los puntos y esto quedaría tal que así pues esto también me llegó esto bueno sí que me gustó porque la verdad es que las imágenes son muy monas pero traen muy poquillas y el gramaje es cartulina es cartulina del chino además que no es no tiene gramaje ni nada es una cartulina entonces pues la voy a poner aquí para que no se me pierda la verdad es que son muy bonitas las imágenes para navidad para incluso para un bautizo si bueno si te gusta esa clase de imágenes a mí me gusta mira esto también me llegó pero podéis creer que no a lo mejor lo he enseñado y todo pero venía en la maleta y yo ya no yo ya no me acuerdo lo que era que no está abierto debería de coger un cúter a esto es esto es para para el calentador que se me ha estropeado y esta pieza no la llegué a abrir esto no es mío esto es para para mi marido que se ha comido una cosa el calentador la resistencia de la cal del agua y tal y él me lo va me ha dicho que va porque no se tira nada que hay que poner otro digo vale no otro calentado sino que tenía reparto y que se podía reparar bien y ahora voy a enseñar qué más me llegó de que muy mira yo ya iba el año pasado detrás de estos mitones me gustan mucho voy a abrirlo y lo pedí ahora portemos es verdad que yo lo había visto por aliexpress valían 8 euros por ahí pero la verdad es que el bordado creí que era abordado y esto no es bordado esto está hecho a punto y esto está es un aplique puesto con la plancha es decir no son nada del otro mundo y se supone que yo pensaba que llevaba lo para meter los dedos y solamente trae para meter el dedo gordo no son feos pero que no es lo que yo buscaba también es verdad que no me costaron 8 euros que me costaron más barato y lleva ahí pues como una especie de gilguerillo y aquí pues otro de otro color veis que es para dejar esto al aire y y poder escribir con el móvil o poder guasear o no sé y a mí me gustaron mucho pero yo creo que esto soy capaz de hacerlo yo en fin ya lo he visto no valían estos no valían muy caro no me costaron dejar el precio porque la verdad es que ya ni lo recuerdo miras también compré esta caja que es de cera de colores vienen con forma de cómo se llama esto de florecilla voy a abrirla porque por si esto da brillo nada más que la caja es una monería entonces cogí esto para están para hacer cera para estampar los sellos y ya pues de paso a ver que di esta caja voy a abrirla que viene un mango no muy bueno no tienen que ser porque estaban muy baratos y esto vale caro individualmente cuanto más y con su estuche y tal voy a abrirlo yo lo vi barato dije a la polo voy a comprar trae esto es plástico y trae una huella cita de perrito y uno de los deditos no sé si se va a ver ahí un corazón veis trae un corazón una florecilla creo no un copo de nieve un lazo esto que a una rosa va bueno tipo la bella y la bestia así la rosa y este que es pues un lacito yo me voy para allá y el móvil está inclinado para acá así un lacito que son monos sí pero no sé yo esto son metálicos también pero yo esto el resultado quedará y también de ese tipo me pedí para esto mismo esta alfombrilla que sirve para echar la cera caliente que no se te queme ni se te manche nada ve que una silicona mira grosor de la silicona no sé si lo vaya a apreciar pero vamos es una silicona y aquí se echaría en la cera derretida y luego pues estamparía el sello para no que en el sello no se te vaya por los cerros de búbeda pues también estaba muy barato esto que esto en realidad es para que no se te para que no se te salga la cera veis esto va así y se pone aquí entonces tú echas la cera y tal líquida vale coge él el sello que te quepa ahí dentro vale esto ya hemos echado la cera y antes de que se seque cogemos y para que no se nos salga por los lados o se nos queden muy deformes se nos quedaría la forma de esta flor y en medio pues le estamparíamos el el sellito y me pareció que era barato también y dije bueno y de hecho todavía yo creo que ha estado hasta más barato que que yo lo compré céntimos pero pero yo creo que sí porque después me avisaron que el artículo había bajado digo ahora me lo dice anda hombre eso se dice antes y bueno pues esto lo yo lo compré para poner sellito que siempre está bien y esto para que está como empolvado pero quiero decir que no creo que se le pegue que coja mucha sucia pero ante la duda por lo menos con su bolsa y listo de papeles que más voy a enseñar pues que más cogí en temor ahora voy a enseñar piezas vale mira cogí estos sombrerete en oro en oro amarillo porque es verdad que este año ha sido un furor el oro amarillo se llevaba muchísimo y digo bueno pues lo cogeré en oro amarillo que todavía quedan inter veis mira están labraditas todas son iguales todas son exactamente iguales este viene trae 30 piezas y son de metal bueno de calamina porque si vaya por una bola y apretáis mucho y tal a mí se me ha se me han llegado a partir por la mitad es pues esto voy a dar un poquito porque no sé por qué es móvil hoy tienda inclinación mira cogí encontré estas piezas estas piezas que son hojas que se pueden colgar porque llevan su agujerito y había de tres tonos verde más intenso verde más clarito aquí mira había de tres tonos aunque éste y éste parezca el mismo no lo son y son es de piedra es quiero decir nuestra esto no es plástico voy a abrirlo mira esto no es plástico para la guardaré después veis esto no es plástico es como cristal plástico no es está este verde este que mate ahora lo subo y este que parece jade bueno en jade parece en todo porque realmente el jade es verde y tiene varias tonalidades entonces a ver que voy a coger el sobre blanco si yo me acuerdo dónde lo he ubicado mira os pongo el sobre blanco mira este sería un verde en mate este sería transparente otro verde y todas vienen marcada con los nervios de la hoja a ver y este sería el otro tono veis creo que son que son muy monas la verdad que sí que son bonitas y digo bueno pues para ponerla y todas llevan el agujerito que si encuentro un pinchito a ver que yo tenía por aquí por ejemplo el que estaba haciendo mira si yo coge por aquí bueno por aquí precisamente éste no coge este es que es muy gordo en verdad pero vamos los de pinchos crea pero es igual o más gorda si te digo la aguja entonces se puede hacer un colgante de aquí casi entra más que en el otro lado y creo que bueno que están muy graciosos y son muy monos pues esto lo cogí también ahí en temo bicheando es que cuando tú compras una cosa te enseñan más y te enseñan más y te enseñan más la verdad es que es un pique os voy a enseñar también que ya que me iba y yo no tenía pensamiento pero encontré estos imanes que trae creo que son 100 piezas sí 100 piezas y valían barato y pegan eso de neodinio o de neodinio de neodinio o como se diga de neodinio y mirad qué chiquititos son veis y pégame mira que el grosor que tienen es que lo tengo que coger así porque si no como lo voy a enseñar y traen 100 y son muy chiquititas muy chiquitito y digo anda pues me voy a coger de esto esto no pensaba yo cogerlo pero al final lo vi dije ala ya picaste y ahora viene el mundo sean bueno pues enseño los sean que he cogido miras cogí esto que es como una especie de pasta o plástico mira y son todos son iguales y son cucuruchos el tamaño está muy bien y traen 10 veis uno dos tres cuatro cinco y cinco diez y traen 10 y creo que son muy graciosos vale ese uno cogí abejita que mira que bien cerrada viene oa coja estos son como como los bichitos de luz lo que pasa que en vez de bichitos de luz están pintadas como si fueran abejitas pero son como los bichitos de luz exactamente iguales ahora lo miramos que vas a ver de echar también mira que encontré esto que es verdad que trae muy poco pero es verdad que están muy bien hechos y son muy bonitos viene cada uno de un color a no mira me han puesto dos rosas y dos rojos y este de qué color rojo también veis y son muy bonito este viene con una perla vale y estos dos viene como si fuese un brillante o una circonita y son muy monos es son muy bonitos pero que solamente traen 5 pero yo creo que traen 5 porque son buenos citos quiero decir que eso te lo puedes poner en un colgante y tal creo que son a cero porque muy barato muy barato tampoco era mira pedí esto que son chupa chup dolly pops pops traen 10 son grandecitos en el tamaño mira son plateado y eran baratos y trae la verdad que pase cualquier cosita y mandarlo son muy mono no son macizos tampoco pero yo no veo bien 3 4 5 y 5 10 a mí me gustan la verdad que no me desagradan no son de colorines ni los de las bolitas pero bueno cada uno como dice cada uno en su estilo pues no me desagrada la verdad que me han gustado y el tamaño es un tamaño bueno vale o enseñó más charme mira ahora para para halloween es para ahora para halloween pedí estos ataúdes que vienen son bonitos quiero decir ningún ataúd bonito pero bueno quiero decir a ver si me entendéis que son de esmalte ve traen creo que seis dos cuatro no ocho ve y para ahora para para halloween me parece que que bueno que son chulos no no vamos a decir bonito pero son chulos también es que ya hay cosas de navidad pero en verdad yo para navidad todavía estoy un poco no sé me falta ponerme modo navidad sin embargo halloween como viene antes y otoño pues pues sí pues mirad que pedir estos son como fantasmas vestidos de con capa negra todos son iguales tienen un tamaño son de resina tienen un tamaño bastante considerable vale y esto creo que traían 10 piezas también a veces lo pone por aquí 88 piezas y son grandecitos para halloween también pedí estas catrinas que debo de tener por ahí más y está mira no no creo que haya dos iguales creo que no 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 hay dos iguales y son muy chulas la verdad que sí que son chulas igual que esto tampoco ninguna catrina bonita pero bueno esta trae seis piezas 6 piezas 1 2 3 4 5 6 7 y 8 pues aquí pone que trae 6 anda que si no a ver o es que yo no veo bien me voy a la hipera gafa que tiene un manchurrón y puede ser que yo no 8 8 piezas es que justo donde miro como son bifocales o progresiva mirad ven y ninguna es igual que más a ver de charm también pedí para halloween también esta traen 20 piezas son ratas o ratones ven así mira se cuelgan de ahí son graciosos y son en platear porque me cuesta mucho encontrar no sé a vosotros pero a mí me cuesta mucho encontrar charm así chulo en dorado no hay esto que son sapos o rana cuántas piezas atrás el ciento y la madre 30 y también para halloween pues me parece que está bien un sapo sapito ahí está os lo dejo ahí creo que se ve bien y trae 30 piezas y creo que son simpáticos a mí me hacen gracia que hay más más charm esto que son unos gorritos de bruja por cierto que me pedí un gorrito de bruja de fieltro que también me ha llegado pero no lo tengo aquí me lo dejé ayer la península mirad que mono son chiquititos son en 3d son en plata y de esto yo lo teniendo un poquito más grande no tan chiquito este trae se pone que plata o será de la que cago la gata bueno pues no pone las piezas que trae pero trae una 3 4 5 6 7 8 9 10 y son en plata y luego pues si eso os pongo el precio por si está interesada y después también de charm ya creo que ya por último de charm sí mira encontré esto que son unas teteras que a mí me gusta hacer lo imperdible así temático por ejemplo la hora del té el reloj el té o sea la tetera la taza y la infusión y me pareció muy mona es muy 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 chiquita pero vamos como una uña pero me parece bien grabada pone a time mira se queda de pie veis y aquí pone aquí por aquí lleva una florecita vale que lo dejo ahí ahora la acercaré para que lo vea y por el otro lado aquí está la florecita y por el otro lado pone tiempo de té y me parece que está muy gracioso está muy lograda me gusta y enseñaros que compré esto que es un llavero que me pareció cuanto menos curioso valía barato es en dorado es un llavero se mete por aquí lo que pasa que hay que engarzarlo esto se le da la vuelta y se saca y es un cúter y me parece que ve que ahí tiene para cambiarle la cuchilla y me parece que está bien entonces lo que pasa que es muy chiquitín y yo supongo que esto no se puede meter aquí no no tiene para meterlo usé hace que como escrapera me parece gracioso que esto es que es chiquitísimo es un cúter súper pequeño y en doradito digo mira que gracioso que muchas veces a ver miras que mono me parece muy mono que más enseñaros que también bueno yo es que soy fan incondicional de alguien de predator y de toda esta gente pero de alguien me gusta un montón y los vi y no me pude resistir son unos pendientes que traen que son un alien un alien un alien ve y trae pareja también pedí un pendiente que es para una sola oreja que era una florecita pero os la pondré no la tengo aquí me la he dejado allí porque le faltaba en la florecita le faltaba un brillantito y entonces yo cosas que le faltan cristales no me las voy a poner la pondré en algún álbum o algo así pero yo no me las voy a poner y esto es que me parecieron chulo de alguien además si no te lo quieres poner de pendiente pues si hace un álbum así de astronauta de nave y de tal va y le pone una cosa de esta incluso de cierre y me parece que puede quedar vamos y si no para halloween también me gusta un montón y ahora os voy a enseñar unos cuantos como se llama troqueles que pedí pedí este troquel que valía muy baratito apenas no es nada vamos en comparación con la noria con el blog no es nada es este pero bueno para halloween está bien esto que es un no sé cómo se llama yo le diría un molinillo de viento pero sé que no es un molinillo de viento es para hacerla como se llama esto la parita mágica no es como un molinillo de viento cuando lo haga ya lo enseñaré valían también barato no es tampoco ninguna vamos mirar que no es una cosa exagerada y queda muy bonito porque queda con este grabado y queda muy mono que más pedir esto que si os digo la verdad ahora mismo no me acuerdo qué es lo que es pero también algo así es como un farolito o algo así también ves que para esta doblarlo es chulo también está ahora mismo es que a la brita que es que no me acuerdo lo que tengo tendría que mirarlo en el móvil pero la batería sigue sin cargarse la batería de me refiero de la cámara porque también me preocupa que la cámara yo no le he dado ningún golpe ni nada como llevo ya más de un mes sin usarla como nos haya roto de no usarla no bueno lo enseño vale es esto y yo creo que es más o menos también parecido a esto pero no me hagáis caso porque la apariencia engaña después tengo esto que es para hacer un gato murciélago para halloween veis con la ala el cuerpo la cara del gato en muracioso se puede hacer en 3d porque porque mira aquí tiene los ojos aquí tiene el morro bueno yo creo que aquí tiene los colmillos de en la boca para hacérselo en 3d no sé me parece gracioso y me parece más gracioso todavía así no veis nada pero cuando lo monte ya sí que se verá mira estos son estos son los ojos querían dentro de estos dos ojos y por y dentro de estos dos que se van encima de estos dos se pondrían estos dos vale estos son los colmillos que irían sobre estos colmillos este es el cuerpo este es lo ciquito que va ahí y esto ya no me acuerdo estos son las alas y esto no me acuerdo pues unos cuernos de no sé o la oreja no sé hay que montarlo y os lo enseñaré montado porque ahora para halloween que voy a empezar ya tengo que hacer uno de verano y el de halloween porque yo quedé con una compañera para hacer un intercambio de verano le dije pero sin prisa vale todo esto siempre hacemos uno al año es cristina de aventuras con juguete y scrap y siempre hacemos un inter al año pero dijimos sin prisa ya cuando los niños vayan al colegio y tal y lo hacemos de verano vale vale pues en eso hemos quedado así que primero voy a hacerle ella a esta altura y después haré mío mira esta también es muy graciosa es una niña este es el vestido este es el lacito su gatito los globos con el rabito de las patitas las patillas de la niña que no tienen desperdicio y en fin esto es montarlo y que lo veáis pero lo había comprado y quería que lo viese que vamos enseñaron los dentro de la compra y quería ver si lo encuentro pero que estaban aquí tengo dos inter para entregar para echar al correo ya están terminados de uno para bagheera scrap para merche de bagheera scrap y otro para eva de scratch pero no he podido mirar lo que yo digo ahora que lo vamos a comparar que me picaba la curiosidad esto es el mismo trocito de madera porque ya sabéis que de esto hay varios tamaños de pequeños medianos grandes y esto es lo mismo exactamente igual pero a ver si puedo sacarlas todo de todas maneras la voy a echar una cajilla mira ya sé que la pasa que se le ha caído en la cosa está que se ha quedado pero llevan ahí abajo una mira vienen vienen pintadas con la alita y todo pero es el mismo es el mismo ve y la misma es de madera igual este es el bichito de luz mucho más grande pero yo también tengo bichitos de luz así como la del tamaño de la de la abejita esta y bueno pues quería enseñar lo pues yo creo que tengo más cosas pero claro yo me venía sola y yo no podía con todo entonces muchas de las cosas se me han quedado allí en casa ya cuando me venga otra vez me deja hasta el coche me venían dando cuando venga otra vez pues que ya venga con el coche ya me podré traer tengo también algunas compras de rocío de más extra pero imposible traérselo es que no porque ya la maleta con esto poquito que traía y ya me pesaba y mi ropa y ya me pesaba un quintal pues veis entonces creo que es una comprita graciosa baratita hay cosas que sí que merecen la pena otras que no por ejemplo es verdad que el pendiente el pendiente sé que os digo que el pendiente es o yo que sé cómo decir o si el pendiente esto grande esto es grande este agujerito es grande el pendiente será esto una un rabito así ahí porque además viene abierto para metérselo la la tenilla de la oreja pero que va de acero y no es maleable ni nada no no y después eso que le falta un una circon es una florecita que trae creo que tres o cuatro circonitas y le faltaba una y dije no esto no y lo dejé allí digo bueno pues si encuentro algunas que creo que en los de la acción en eso que vienen tantas que viene al buruyuyú que vienen muchas muchas piedritas de muchos colores y tal creo que allí creo que tengo que tener yo lo que pasa que meter la base complicado bueno y enseñaros que también aquí en el bazar mira compré esto que son graciosos son de la marca accesorios traían tres pero uno ya lo he gastado que es esto valen a 90 céntimos y como lo ha gastado porque habría comprado bueno pues son como cabezas de llavero que os lo enseño sí porque no pasa que por ahí estoy viviendo yo a venir son como cabezas de llavero para las llaves y cosas de esas con forma de estrella y compré más lo que pasa que no lo enseñemos que no podía grabar ir a ver y aquí tiene el gancho para meter las cosas y esto se saca así jesús pasa que está un poco duro pero en el piquito de las tres ve a ver a ver si lo puedo enseñar es que está duro veis que hay veis se metería las llaves está duro es fuerte pues de este compré varios pero qué pasa que eso que ya no no sé estuve haciendo cosillas pero claro no no podía no me daba tiempo no me daba tiempo son muchas cosas las que llevo una planta y no se puede me estaba estresando así que y nada pues esto se han sido mis compras espero que os hayan gustado y sea así y me queréis dar un like muchísimas gracias y me queréis comentar me comentáis yo no sé si no sé si se puede poner enlace de temo o no oye yo estoy loca por verme los pendientes con vuestro permiso me voy a poner el pendiente el pendiente de a ver del alien esto tiene que ser muy grande sobre todo la parte de atrás que me parece que el rabo es hace tanto tiempo que no he grabado un vídeo que este se va porque yo largo no importa no a ver y jolín es para ponerse el ahora el bicho ahora a ver me voy a subir a ver qué parece o poco alguien me encanta es que la película de alguien me gustó un mogollón y también pedí una barra de labios que la tengo si os esperáis un momento online se me llamaba la atención pues son de frutos vale la y de aguacate de cereza de melocotón y de fresa y yo creo que está de fresa lipstick y que pone ahí charming mate mate es mate mira es este y el tono a mí que me gusta mira el lápiz la pie y es no huele a nada no huele a nada se supone se supone que cuando hace un ratito en mate mate que pasa que se gira se saca tirando o sea haciendo girar la parte de abajo lipestite y eso no sabe nada no tiene ni olor ni sabor no lo sé bueno lo pedí porque valía barato y dije pues vamos a probarlo a mí la barra mate ni ni a ver me gusta pero me da un poco de miedo porque dice que tiene mucho plomo no lo sé esta y un rojo mate bueno pues nada ya está ahora sí que sí y dónde puesto yo mi pendiente ahora sí que sí os dejo y ya pues la próxima vez o enseñaré algo más porque había comprado más cosillas pero con ni sé dónde las tengo porque acabo de llegar vamos a ver de llegar aquí pero esto no esto lleva ya mucho tiempo ya aquí comprado que digo que si os ha gustado bueno que si os ha gustado que nos vemos pronto que me deis un like que os suscribáis que a ver si llegamos a cinco mil suscriptores y es verdad que yo ahora estaba un poquillo perdía y en vez de ir para adelante íbamos para atrás pero bueno y además no solamente quiero decir no solamente que vosotros no me viese a mí porque yo no subía vídeo no es que además yo no veía a nadie las cosas como son he visto poquísimos vídeos porque no tenía tiempo pero bueno a ver si retomamos la actividad porque a mí esto me sigue gustando tanto o más que antes y vamos para adelante besos para todas cuidaros y nos vemos en la próxima si Dios quiere chao y 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